Hola, nosotras formamos parte del equipo que ha realizado este curso. Somos tutores, asesores, desarrolladores, creadores, diseñadores. Y hemos hecho muchísimo esfuerzo para que logres tener una aventura maravillosa. Pero el verdadero experto al estudiar en línea, pues es el aprendiz. Y por ello hemos invitado como coautora de este curso a Betty Cuellar, que ya vivió la experiencia como estudiante y ya la gozó.